muy buenas y bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 continuamos la historia tenemos que despertar el corazón de madalame hicimos una infiltración ayer en el palacio pero había una puerta que nos bloqueaba y esa puerta se tenía de encargar morgana en el mundo real hemos acabado de rellenar el crucigrama ayer era semestres y pensaba que era trimestres y a semestres en esa prueba que nos quedaron y vamos a continuar en esta noche del 18 de mayo miércoles 18 de mayo que a ver qué morgana nos sugiere que hagamos voy a hacer unas ganzúas porque he estado utilizando ganzúas en el primer palacio y quizás pues buena suerte por fabricar vamos a aplicar las ganzúas o sea que veamos algún cofre luego y no podamos hacer nada tuvimos algo destrezas un puntito vamos a dormir, Anne tiene que ir a posar a Yusuke mientras morgana se encarga del químico soy de la conozco en doctora son de coger y doy un caso de los que más y no para que más que la de la que más no no chique que te creer eso sobre la agregada y no es tonto y es su que este podría decir lo mismo de ti ¿Me llamó a la policía? ¿De qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Alm será menor? ¿El artista Madara me está presentando una exhibición en Shibuya, no? Yo había visto su trabajo, pero vaya, era realmente increíble. Bien, he visto algunas de sus entrevistas a El Encantador. Es raro ver a un artista tan galán en un campo de estaca por habernos tanto excéntrico. Por cierto, no parece muy unido a las artes. ¿He recorrido al artista de Ukiyo del periodo Edo se mudó más de 100 años? Pero no me he enterado. Estoy igual que el Kitagawa, ¿no? Katsushika. Vale, esto es a los exámenes. Okusei tendría que cambiar mucho de residencia, pero también de nombre. Lo hizo unos 30 veces. No hay que desalarte por lo que siempre fue pobre. Bestial, pues sí, vivía rodeado de miseria. He estado chupado, ¿no? No sabía, es bien, pa. Uf, va a ser difícil esta experiencia si me pregunto cosas de estas. La verdad es que la casa de Madara me era bastante humilde. Todos los grandes artistas, sean de la época que sean, te ponen su arte a la fama. Se apropia las obras de esos alumnos y los humilla. Ni artista ni nada. Eres un delincuente. Lo atraparemos, cuesta lo que cuesta. Voy a casarme con la señorita. ¿Besno? Vale, tiene que caer la puerta en el mundo real. Yo se puede caerla en el mundo conectivo. Vale, tiene que caer la puerta en el mundo real. ¿No? Como te presentes, ya que me hagas la puerta en el mundo. Hoy, la señora, ya que se puede volver a la puerta en el mundo real. Y... No, no me parece que me hagan la puerta en el mundo real. Es decir, que te he llegado aquí. ¿Qué? Uf, nada más. En realidad... No, no, no. ¿Qué? 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 No está cambiando, pero... ¿Están agotando? ¿Puedo tardar más? ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy haciendo el género. No puedes verlo aquí, ¿no? O sea, el profesor es muy pronto, ¿no? Claro, eso es lo que pasa. ¿Y eso? ¿No puedes cambiar el lugar? Tienes un problema aquí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dilo más claro. ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, no. No tengo la cadena. ¿Qué es lo que pasa? ¿En serio? Bimbo Takamaki, ¿sabes? ¿Has llegado así? ¿Has llegado? ¿Has llegado hoy? ¿Has llegado? ¿Has llegado? ¿Has llegado a la mañana? ¡Más allá! ¿Sobes? Sí, es lo que pasa, es que es un combate. Es lo que pasa. ¿Has llegado a la manera de más allá? ¿Es que se puede hacer un truco? ¿Es algo así? ¿Es algo? Deberíamos poder ayudarnos al movimiento con el pose. ¿Pose? Tu miras de las zonas, ¿cierto? Ya que rápido... Seguimos que se sienta las cosas que estén por aquí. Espera. Porque si no entendáis bien, perdón le comentaré a ti. Ah, ¿as pesado? ¿No tiene otra casa? Claro, bien, no me parece que es lo que se está en el lugar donde la gente tiene tiene que ser la iana, entonces, no, estaba en el lugar de esto es muy bien, una vez que eso se ha Es lo cierto, la mona clave se acerque... Es difícil de la quinta, ¿no? Pero la gente se cederá bien, ¿no? No se sabe nada, pero lo hacemos. No solo el tráfico de la cinta no es nada. Por lo que se hace de este proyecto... Estoy seguro. Me parece, pero no pasa! Vamos pronto. El primo es que se puede hacer un buen lugar. Un poco, con mucho más. ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? ¿Dónde está el pie? ¿Por qué me dijo el pie? ¿Dónde está el pie? ¡Es una vez más que un pie! No hay un pie. No hay que hacer nada. ¿Puedo hacer algo? ¡Ah! Bueno... ¿Esta habitación? Es una habitación de la casa de la vieja de la vieja. ¿Has habitación? ¿Qué es esto? 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 Aquí no puedes entrar. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué es esto? ¿Estás bien? ¿Qué es esto? 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 ¿No lo escuchaste? ¿Tiendes? ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer algo? ¿No? ¿Qué es esto? ¿No? 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 ¿No tienes que hacer algo? Espero que no me sorry. ¿En mí? ¿No? ¡Oh, oh! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡O, no, no! ¡O, ten talento! ¡O, no, no! Vamos a ir! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Oye! Cuidado aquí, vamos dos solos. Se activa el sistema de seguridad. ¡Vamos! ¡Vamos! Eh, mejor volvemos más tarde. Ah, vale. Nos tenemos atrás. Nos tenemos atrás. Esas pintas son las que usan la amenaza reilustre Madalame. ¡Vamos! 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 Lo que pasa que ninguno de los dos tiene recuperar vida. ¡Vamos! 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 Un montón de réplicas del cuadro que dicen que le había robado, ¿no? Sayuri. ¡Vamos! 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 No parece tan malo como piensan ¿No se puede ver si no se puede? ¿Es un poco de verdad? ¿Qué te pasa? ¿De verdad? Bueno... hay un poco de error ¡Fuu! ¿Qué es eso? ¿Cayuri? ¿Esto es... el propio Ayuri? ¿Alguien que se ha perdido? Es un discurso de un discurso. No, no es tan discurso. Estaba apoyado a esta obra, y me fui a llegar aquí. ¿Que tal? ¡Esto es un antiguo! ¡Sí, es un artículo! ¿Hanke que ganó este artículo? ¡Esto es tan difícil! El profesor está dando miedo. Yusuke, el Yusuke, esa la ha acabado el aprendizaje. Vale, podemos hacer algo, porque nosotros nos han tocado tanto la vida al Ryuji. Yusuke, 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 yusuke. Yusuke, yusuke, yusuke. Yusuke, yusuke. Vale, no podemos seguirle y desactivar el sistema celular. Vale, por aquí no es. ¿Dónde está? Si está en asilo de agua. Ni nada, tío. El ordenador está encendido. Dirígete al patio. Yusuke. 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 Yusuke... Yusuke. Yusuke. Est're Ebony. Te quedas? Jojo. ... ¿Estas malas? ¡Hazam! 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 ¿Estamos malas de apuntes de los enemigos? ¡Hazam! 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 Pero... ...¡Hazam! ¡Hazam! ¡Hazam! ¿Es algo que apagás? ¿Estas malas? ¿Está bien? No puedo creerlo en la cabeza, pero no puedo creerlo en la cabeza. Estoy muy desesperado. ¡Vamos! Vamos a salir de aquí y a todo el estado tenemos una moto con nosotros. evitemos luchar ¿qué dices tío? se lo haga atrás capo del palacio ah, hemos quitado la zona de grabado para poder hacer un viaje rápido bueno, supongo que será para que se le cuenta a él ¿por qué? él también estaba ya lo vemos, por fin ¿qué? ¿qué? claro, si tiene el... y el cuadro yo creo como robado lo puede vender por ahí si el cuadro lo tiene en su casa no lo puede vender por ahí las réplicas como si fuera original ¿qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Golosar! 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 ¡Ea solo! ¡Oh! La madre ha aparecido en la boca, ¿sabes dónde nos salimos? ¡Gracias! 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 ¡Man, salva! ¡Suscríbete al canal! ¡ 시guido, hitogo! ¡Gracias para consumirlo! ¡Vas aire se ojo de Syrlobe a la escuela para … No, sigue aquí para mílega No, no, no. ¿Puedo decirlo? Es muy bien, ¿y? Es que... ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¿Qué tal? ¿Cómo te pierdas? No me importa. No me importa. No te pierdas mucho el corazón. Pero, por eso... Si, me has dicho... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No te has escuchado? ¿No me acuerdo? Lo que me extraño, me da la palabra del jefe de la nariz. ¿No? ¡No! 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 ¡Puedo! ¿Qué? ¿El problema? ¡No es así! ¡Déjame todo! Se ha peleado con el personaje y no sabe. No, tío... Vamos a avanzar. No, no, no No, no, no No, no, no 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 Ah, Morgana no me dejas de ir a ningún lado, tío No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, está aquí la idea de entrenar. Ahora lo vemos. Puedo tener una lista de los exámenes. Muy buenas notas. No se podrá ver. Vamos a pararse. Vale, voy a la escándote. No se puede tener una lista de los exámenes. No se puede tener una lista de los exámenes. No se puede tener una lista de los exámenes. Por favor, lo que sea. Es importante. La gente tiene una lista de los exámenes. ¿Hemos también? No, no hay nada. No hay nada. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada más para que el exámenes. No hay nada más para que el exámenes. No hay nada más para que el exámenes pueda llevarse un pensado. Para saber que la idea sea como premiada por su exámenes. y 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 ¿Cuál es la primera vez que te voy a hacer en la primera vez? Así es, eso es un poco quizás. Bueno, lo he admitido. Si no lo he entendido. Si no lo he entendido, si no lo he entendido. ¿Puedo decirle a ti, hermano? ¿Puedo decirle a Moná? ¿Puedo decirle a Moná? ¿Puedo decirle a Moná? ¿Puedo decirle a Moná? Si lo haces, no hay ganas. Pero, el último día de junio de 6 de junio... Vamos a 20 de mayo. En el mes de la noche, se convirtió en la noche y se convirtió en la noche. Si no, no lo haré. No, 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 no. Tendríamos que ir a encontrar el tesoro y luego darle el aviso. ¡Bien! No, no, no. ¿No hacemos la noche? ¿Vale? Si. Cuatro, cuádo de nuevo. Sí, de aquí es chien. No, no. ¡No, sí, no! ¡No, no! ¡No tiene impacto! No, no. ¡No me está bien! ¿No es mi nombre? Si, ¿cuál es el nombre es este llamado? ¿No? ¡Oh! 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 ¿Qué es lo que se sienten? ¡No me he juntado... ¡No me he aparente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Estamos en la misma realidad? ¡Oh! 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 ahora que me les meto aquí y probar con tus compañeros a la entrada del placer vamos a quitar de momento a los ataques que tenían no de esto y morgana cura a todos vamos a jardín central y a partir de aquí seguimos lo más conveniente las rayas venga a seguir duro trabajo vale aquí empieza lo chungui nos falta la segunda porción de mapa dos calaveras de esas que vamos a caer acabo de caer así que da un poco uy uno de estos y y y y ah 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 ¿Cuál se daña ha sido lo de estos? Vale, un poco la se daña. Y claro, también la se daña. Troca por gana. Uy, ha funcionado. Toma, provocación. Chepa, celeste. El mapa. El folleto. Uy, ese es otro folleto. Vamos a cogerlo, por si acaso. La señora para averiguar donde se oculta el tesoro, ¿no? Nos hemos dicho que se encuentre en el corazón del palacio, si esto es lo cierto. La zona más sospechosa es esta gran salón de aquí. Para llegar hasta allí, hay que atravesar la sala de espera y la galería. Cuanto más avancemos, más medidas de seguridad habrá. Vayamos con cuidado. Un poco aquí a la izquierda. Dos a la izquierda. Esa puerta está cerrada. Por el otro lado. Repraso. Avalorio. Vale, pues tenemos que ir a ir sí o sí. Meternos en la gran sala esta de aquí. Me da miedo sin tocarlo, sin querer. Vamos a pasar por aquí con mucho cuidado, ¿vale? Pero no se ve nada, tío. El trozo no se ve con él. No veo nada. Vamos a pasar por aquí con el dorado y se no se ve nada, tío. Vale, también tiene que ser fáciles. Tiene un hueco eso. Ah, pero un hueco usa para los dos. Tiene un hueco. Tiene un hueco. Tiene un hueco. ¡No! ¡Now for a 4! ¡Hostia! ¡Claro! ¿Para abrirme esta puerta? La puerta es que tiene que abrir aquí ¿Vosotros quiénes sois? ¿Como habéis entrado aquí? ¿Esperáis que me muevo? ¿Por qué me ordenáis? Estáis muy equivocados ¿Tú? ¡No! 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 ¡No me he entrado en el ataque ya! ¡Mabufu débil! Por si me quito los dos al lado me sirve no. ¡Ataque combinado! Que dices ¡Eso va a abrirme de coño! y la lanta me suele a lo que pero no termina lo aprende a lo ya no te quito una carta de habilidades con objetos secretarios que puedes usar para enseñar habilidades a tus personas se pueden usar para personas que tengan inventarios las cartas que son antes de usar las líquidas a las congades nada no cardo da nada nada no sé ni hindó los ataques especiales a los las personas Se ha hecho con una arma La mar de buena Me encantaría probarla Adelante Qué edad de miedo Qué buen descubrimiento Vale Introduce la contraseña Venga ya, otra vez Tenemos que encontrar a alguien que la sepa Que no sabe el pájaro este Gracias por ver el video Gracias por ver el video